Estamos recorriendo el país en el marco de la construcción del separo nacional con movilizaciones en toda la Argentina que vamos a hacer el día 10 de octubre y la verdad que no queríamos, aunque sea corta, dejar de hacer esta visita a Fiske Menuco y venir a charlar con nuestros delegados, y obviamente con la presa y estar a disposición de todas las preguntas en este nuevo tiempo que se vive en la Argentina donde hay tantos reacomodamientos, entre ellos la novedad de que por primera vez en la historia la CGT y la CTA vamos a ir conjuntamente a una medida de fuerza, cosa que está mostrando la necesidad de la unidad de acción en un momento donde se nos intenta hacer pagar la crisis otra vez como variable de ajuste a los trabajadores y trabajadoras de la Argentina de los costos de una crisis económica que no generamos y que sí estamos padeciendo frente a este cuadro de situaciones donde se descarga sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras la precarización laboral, los salarios bajos, el tema del impuesto a las ganancias sobre el salario nos quieren conculcar uno de los derechos universales más importantes que es el salario familiar sin cobrar por nuestros hijos, que ha sido una conquista histórica hoy se le pone el tope y entonces estamos limitados para cobrarlo inclusive es absolutamente disparse, cobra una plata por hijo en una provincia, otra en otra y entonces esto es realmente una anarquía respecto a lo que valen los hijos y las hijas de los argentinos menores de 18 años frente a este cuadro de situaciones, frente a la creciente actitud represiva que tienen los gobiernos en muchas provincias, inclusive el gobierno nacional con la gendarmería intentando sofocar la protesta social avalados y empujados y envalentonados por la ley antiterrorista frente a la situación crítica que viven los jubilados de nuestro país de los cuales el 76% cobra la mínima o sea que estamos hablando de que ganan 1700 pesos frente a una parodia que han hecho con el salario mínimo vital y móvil en la cual el gobierno con sus amigos, empresarios y dirigentes sindicales dirigentes sindicales que dando vergüenza donde debería ser una condición de honor, de orgullo representar a los trabajadores y trabajadoras dan vergüenza porque en realidad son los representantes del gobierno frente a los trabajadores en lugar de ser los representantes de los trabajadores frente a los empresarios del gobierno en una actitud lamentable terminan votando un salario mínimo que la verdad nos toman el pelo a todos diciendo que se va a aplicar en febrero de 2013 con un país que tiene una inflación superior al 25% frente a este cuadro nosotros recorremos del país y vamos cosechando adhesiones a la medida de fuerza y les puedo asegurar que más de uno se va a sorprender en el país porque va a haber un antes y un después de este día de octubre la cantidad de gente y de organizaciones que se ha incorporado y se va incorporando a esta acción va a hacer temblar las plazas más importantes de las ciudades más importantes de la Argentina va a haber una movilización multitudinaria como pocas veces se ha visto y esto no es una suposición que tenemos sino que es un dato de la realidad producto de los lugares donde hemos estado que ha sido prácticamente todo el país y la respuesta que hemos encontrado en la gente así que bueno, con ese sentido, con ese espíritu, con esas convicciones hemos venido aquí, Nando viene de Formosa y de Jujuy, de Centro Plenario Delegado en Formosa con el Parlamento de los Pueblos Originarios con Félix Díaz, no sé si usted lo conoce al compañero que estuvo mucho tiempo en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires con una carpa haciendo el reclamo de que le devuelvan las tierras a los pueblos originarios o sea que hay toda una rebelión también de los pueblos originarios de todo el país que están convocando a la jornada del 10 de octubre que en realidad iba a ser el 11 de octubre no sé si ustedes recuerdan que habíamos quedado el 11 y habíamos quedado el 11 porque los pueblos originarios que son parte de esta convocatoria pidieron que fuera ese día porque consideran que el 11 fue el último día de libertad antes del 12 de octubre de 1492 que fue la conquista de América por lo tanto el 11, por esa razón, no porque quisiéramos joder a Ebe de Bonafini ni a la madre de Plaza de Mayo por favor, de ninguna manera pensábamos que podíamos compartir la plaza pero bueno, Ebe en una actitud provocativa como la caracteriza la ha caracterizado en el último tiempo y seguramente empujada por el gobierno nacional salió a criticarnos por ir a la plaza ese día y la verdad que no tenemos ninguna intención de pelearnos con Ebe ni con ninguna madre de Plaza de Mayo así que el día más, día menos, resolvimos hacer un 10 de octubre bueno, eso es más o menos por lo cual estamos acá por charlar con nuestro compañero de la sociedad de la provincia de Río Negro porque sabemos que los problemas que hay aquí no distan prácticamente nada de los problemas que hay en el resto de la provincia sabemos de los inconvenientes que tienen los trabajadores en general tanto estatales como privados estamos en conocimiento de los despedidos de Canal 10 de la preocupación que hay alrededor de esta situación estamos en conocimiento de la situación que atraviesan los estatales estamos en conocimiento de la situación que ocurre en el contexto del sindicato de los maestros de la provincia y el papel que juega parte de la comisión de la UNTER aliada al gobierno provincial bueno, estamos más o menos en términos de eso saludamos que estén presentes aquí compañeros de la UNTER de localidad de Corrientes, Guadalcayla de Vierma gracias